Y para ti mi querido Géminis, ay solitario camina la vikinga Pero no, quítate ese mal humor, quítate esa soledad Esa soledad no existe, es de gente mediocre Así es que en esta primavera con estos calores, con esta enjundia Destapa tu chácara inferior y échale ganitas para que estos humores Y si no date unos bañitos de purosa allá abajo Limpia el chiquihuite y échale muchas ganas Vas a estar muy entrepido y muy chanchalón Me quedó Géminis